Tiene que ver con los avances y los progresos de una sociedad que nunca es la misma, ¿no? Y que hay normativas que hoy mismo nos pueden parecer anacrónicas, que hace quizás un año o dos años no lo eran. Nos estamos refiriendo en este caso de un pedido de un agente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que trabaja en un centro de atención a la víctima. Yo después me gustaría, Alfredo, si vos me dejás con cinco minutos, aprovechar para comentar cuáles son los servicios que tiene la Defensoría. Pero en este caso es un agente que solicita una licencia por paternidad. Una licencia por paternidad de un mes. La normativa discrimina, y no hago un uso o abuso del término, se discrimina a la persona que realiza el cuidado según el género. Así que un padre que quiere encargarse del cuidado, en este caso de su beba, tiene solamente seis días. Hoy, claramente, en todas las normativas internacionales, tratados, normas nacionales, provinciales, se habla de la igualdad del trato, de la no discriminación. Y sobre todo en el marco de lo que tiene que ver con los cuidados. Y sobre todo en términos de pandemia. Existía esa idea naturalizada, y como toda naturalización puede cambiarse por otra naturalización mucho más justa, de que en realidad era la mujer la que tenía que cuidar a los chicos, y el hombre que en algunos casos ayudaba. Vení, yo te ayudo, vení, te hago la gamba y me quedo un rato con los niños. Cuando se sabe que... Sí, términos que ya quedaron obsoletos, eso de te ayudo, no, no, vamos juntos. Claro, es absolutamente obsoleto. Y uno dice, pero por qué hoy podría venir alguien y venir a preguntarnos, pero cómo puede ser que no haya paridad, si uno quiere, en términos de cuidado del niño, es la responsabilidad de ambos progenitores, estamos hablando de una relación, también en defensa del niño que necesita del padre, también en resguardo de la mujer que no tiene por qué hacerse cargo del tema. Bueno, este tema llega a la Defensoría, la Defensoría no tiene en sí mismo la responsabilidad de resolver el tema, porque la normativa, el Estatuto del Personal Legislativo remite a un decreto de licencias de toda la Administración Pública que establece estos seis días a los cuales me hice referencia. Entonces, bueno, algunos caminos, algún recurso de inconstitucionalidad, por esto de trato desigual, trato discriminatorio, modificación de la ley, hay un proyecto que tiene media sanción, creo que es la autoría del diputado Palo Oliver, y a su vez, también podría quizás modificarse por decreto, porque es un decreto el que hoy establece el sistema de licencia. Nosotros nos encontramos con una situación complicada, además estamos hablando de una gente muy comprometida con la mirada y con la perspectiva de género que tiene una Defensoría del pueblo. En el sur, digamos, justamente estamos al frente de lo que tiene que ver con la protección de derechos, y hoy nos encontramos quizás con esa paradoja que algo que vemos como absolutamente justo y legítimo no lo podemos resolver porque nosotros no somos patrón de estancia que dice, sí, mi hijo, eso es justo, vaya y tome acá, tiene lo suyo, porque hay todo marco de legalidad de la administración pública, ¿no? ¿Esto es exclusivamente para la administración pública o para las empresas privadas también? No, no, en este caso es para la administración pública. Yo estoy seguro que por esto de que las sociedades van cambiando y lo que hoy nos parece anacrónico, hace un tiempo nos parecía natural y va a seguir ocurriendo, creo que vamos necesariamente a hacer un cambio de concepción del cuidado de los demás. Creo que si uno habla mucho de la sociedad machista, de la violencia física, de los homicidios, pero creo que en el tema de los cuidados está el centro, está el eje central del injusto del sistema, ¿no? Hay que repensar el sistema de cuidados en la Argentina, en la provincia, y eso se hace fundamentalmente con normas que modifiquen y que le den solución, que le den reparo a una situación tan desigual. Claro. Habría que analizar minuciosamente otras cuestiones, que es lo que pasa cuando los dos, papá y mamá, son empleados de la administración pública, si se quedan los dos o se queda uno solo, porque me estoy poniendo en lugar de mucha gente que dice, me parece perfecto como iniciativa, y esta idea de igualdad y que los padres, no es esto de te ayudo, sino que hoy vamos a la par, esto ya lo comprendimos, pero el que tiene una fábrica, el dueño de tal empresa que me está escuchando, dice, sí, yo con todo gusto también le daría mayor cantidad de días para que cuide a su hijo, para que lo vea crecer, para que esté en esos primeros días que afianza toda una cuestión familiar, pero mi producción se me cae, el Estado puede decir lo mismo, y decir, che, pero si le doy 30 días en vez de 6, a mí se me hace un hueco desde otro lugar. Claro. Sí, sí, por eso acá lo que estamos hablando es de la discriminación por género, nada más. Esto no significa, por ejemplo, hay normativas que dicen, bueno, por ejemplo, en la administración pública, hay en algunos otros lugares donde se establece un sistema de coordinación, quizás hoy la mujer, porque además también la mujer hoy reclama ese lugar de ser concebida no solamente como desde la maternidad solamente, que es esta cuestión de que cuando se dice esta reivindicación de la mujer como madre solamente, es más, hoy hay una mirada que dice que la mujer necesariamente puede maternizar desde otro lugar sin ser madre, digamos, no es este mandato tan fuerte desde el lugar de la maternidad, por lo que es un tema, al contrario, esto también implica que la mujer pueda salir al mercado de trabajo, de hecho la mujer en un porcentaje muy alto no es la que se queda en la casa, sino que trabaja de igual a igual, entonces yo quiero poner el eje, en este caso, solamente en el eje de la no discriminación. Después hay que ver cómo se soluciona este tema, pero el tema es que no puede haber un trato desigual, porque hoy las sociedades avanzan por eso, reitero, es un tema que es tan fuerte la fuerza del cambio, que eso se va a dar por sí mismo. Después hay otra discusión en la cual yo participo, no tengo opinión, digamos, quiero, digamos, en ese sentido, dar mi mirada acerca de cómo hacer para, digamos, que tiene que ver con otra cuestión, con empresas competitivas, con mercados, con costos, con acceso al mercado interno. Bueno, este es otro tema. Lo único que estamos diciendo acá es que hay un planteo de una persona que lo hace inclusive desde la convicción de interpelar la idea, no está queriendo sacar un beneficio de una persona muy comprometida y que trabaja mucho tiempo y que hace un planteo que es innovador y nos pareció interesante y que va a tener una repercusión importante. Entonces a nosotros nos parece que hay que acompañar el planteo, pero desde el lugar de resolver el tema, claramente no tenemos facultades y potestades y así se lo hicimos saber al solicitante y también a las cámaras legislativas y al gobernador de la provincia.